Gracias, Gualquira, y cambiamos por completo de información. La Corte Internacional de Justicia falló a favor de Nicaragua y consideró que Colombia ha violado la soberanía y jurisdicción de nuestro país en su propia zona económica exclusiva al autorizar actividades de pesca en aguas nicaragüenses y ordenó a Bogotá cesar de forma inmediata su conducta. Además, por 10 votos a favor y 5 en contra, la Corte también ve que esta violación de la soberanía y jurisdicción por parte de Colombia en su interferencia con las actividades de investigación científica, marina y pesquera de las embarcaciones con bandera o licencia nicaragüense y con las operaciones de las embarcaciones navales en aguas de Nicaragua. Con esto, la Corte de la ONU exige por mayoría a Colombia cesar inmediatamente su conducta tanto en lo que respecta a sus actividades de pesca en aguas nicaragüenses como a su interferencia en las operaciones de investigación por parte de Nicaragua en sus propias aguas. El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró este jueves que su gobierno no permitirá que Nicaragua limite los derechos de su país en el Mar Caribe ni los de la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia. Nicaragua, por su parte, a través de un comunicado, indicó que tomará los pasos necesarios para ajustar su legislación con respecto a sus líneas de base recta al Mar Caribe por lo que para la misma puedan cumplir a cabalidad con las recomendaciones del alto tribunal. Mi gobierno, hasta el próximo 7 de agosto, continuará en la tarea superior de evitar que Nicaragua limite o pretenda limitar los derechos de Colombia. Asimismo, y de conformidad con el derecho internacional, procuraremos la protección del medio ambiente marino y la continuidad de la interdicción del tráfico ilícito de estupefacientes y la lucha contra los delitos transnacionales en el área. Nuestra obligación es defender la soberanía de Colombia sobre el archipiélago histórico e indivisible de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos, así como defender de manera irrestricta y permanente a su población. También lo es defender los más altos intereses de Colombia en el Mar Caribe. Frente a esa responsabilidad no hay, no puede haber titubeos ni ambigüedades. La decisión de mi gobierno es cumplir con esa responsabilidad a cabalidad, con determinación y patriotismo. No permitiremos que se limite ningún derecho de la comunidad raizal. En los próximos días se expedirán las normas que refuercen esos derechos.